Música 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 Tomás, Tomás, Alonso Salas, cuyo pide hermano Música 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 Y ganas de llorar Como una nota grita Como una buena sentida Y ganas de llorar Porque cuando toco Me pese por Dios Quisiera reír Quisiera llorar Porque cuando escucho Mi hermano canta Quisiera una copa Y era delito Quisiera un momento Que no se lo hace Sentirme feliz Al lado de mi hermano Porque ya me has dañado Para poder vivir Al lado de mi hermano Porque ya me has dañado Ay, para poder vivir Color series Orden. Pickle El Loge Por la Supply El Loge Para la Supply ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Casi no tengo freno ¡Ah, carajo! Te espero yo Me duele la mano de frenar ¡Gracias!